Yo creo que en materia electoral, por ejemplo, habría temas que tal vez sería conveniente que tuvieran una regulación de carácter nacional, como es el caso del sistema de anulidades de elecciones, porque yo creo que ese tema a lo mejor no conviene que los legisladores locales lo definan ahí con una gran variedad por entidad federativa, de tal modo que el tema de anular una elección, que es un tema muy grave, se vuelve casuístico por entidad federativa. Por ejemplo, así advierto que hay...